Konnichiwa hola que hace como estan mi nombre es Dinizianver y les traigo un nuevo video para el canal y estamos aqui en unas carreras de gta online es un parkour de motos y pues nada vamos a mintarnoslo a pasar somos 6 personas creo que somos 6 personas en las carreras gta estamos aqui tan 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 y pues vamos 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 cuidado 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 con cuidado con cuidado muy bien con precisión muy bien controla controla pero mi moto no 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 mi yoxi no 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 funciono ya no se movia pero bueno no pasa nada se activa la radio ahorita la ahorita la quitamos en el aire genial con cuidado controla controla hasta aqui muy bien donde esta el punto dime que lo pide dime que lo pide vamos reapareciendo aqui genial para no perder mucho tiempo muy bien a ver este parkour de motos me lo tengo que pasar porque si porque si a ver estoy ay no 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 olvídelo ol no y es que me caigo a ver no uff no es que encima va a morir va a morir va a morir va a morir no ya ya explotó ya explotó la la bombilla escucharon por ahi de fondo fue mi hermano no no ahora es que no voy a poder pasar esta cosa tan simple y voy a caer en NF es que ya lo estoy viendo osea acordaranse de mis palabras ay dios santito lindo hermoso a ver a dónde pasar este parkour y a que no acabar en primer lugar pero venga no asi no se puede asi no se puede genial 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 vamos 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 en segunda posición osea todavía lo podemos alcanzar al primero nooo que me paso que me paso que me paso no te suicides por favor genial aparte bueno aparte subete a la moto como quien diria genial muy bien te vas a subir a la moto genial muy bien vaya abogazo que te pegas ahi muy bien aquí a ver muy bien y salta uff uuuu uuuu el punto genial dime que va voy directo voy directo si si voy directo directo pierre aparece no genial voy en segunda posición genial por lo menos no esta mala posición voy a ver quien va en primer lugar quien predator va en primer lugar amiguito comina de proximidad ep epale genial paso por el medio de esa cosita muy bien tan 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 tun 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 cuida no que te comes uff no me caí no te creo no venga ya Adam pinche ma salta aqui salta aqui hijito de dios salta aqui muy bien vamos a enter que andras poniendo minas de proximidad di campeon eh dime que lo pillas genial entremos entramos en 3 a ver entras por aqui genial vamos muy bien vamos muy bien aqui lo tengo a Kevin no esta tan lejos bien muy bien cuida cuida ponde es muy bien muy bien muy bien muy bien y como entras aqui vamos a entrar como los reyes genial buena forma de entrar a ver A ver, macho, macho, vengase, vengase, vengase Muy bien No, es que no puedo, me voy a bajar de la moto Simplemente y vamos Antes de que te mates Corre, corre, corre Y vamos aquí, pues, reapareciendo Genial Uuuuh, mi comp No, no, no se puede No se puede, no se puede, sube, sube Vamos aquí, vamos aquí, que no te caigas, muy bien No, si es que acabo en primer lugar Bueno, segundo, no, a ver si se me va a caer y también Si se me va a caer y se cae de la moto A ver Hay un patatú, se me jugó ahora ahí Con cuidado, con cuidado, con cuidado Genial, genial, genial Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Por aquí, por este callejón, que nadie sabía que estaba por aquí Pero bueno, a ver, con cuidado, con cuidado Genial Muy bien Y estamos controlando, controlando la moto No te caigas, no te caigas, por el amor de Dios No te caigas, no te caigas Vamos a todo, vamos a todo, vamos a todo Vamos a todo, vamos a todo, vamos a todo No te caigas No, y ni siquiera pillas el punto No te la crees, te jode A ver, vamos Acelera, acelera, acelera Vamos, motito Yo sé que Yo sé que tú puedes No sé, es que me Ya me lo miraba, ya lo miraba Ya lo miraba O sea, miré demasiado tarde Pero lo miré Muy bien Aquí está la meta, aquí está la meta, aquí está la meta, aquí está la meta Muy bien Dime que rompes esto, genial Muy bien Dime que llegas a la meta No, 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 es que no le llegas No llegas, no llegas, no llegas, no llegas No llegas, no llegas, no llegas Esto es imposible Imposible Vamos, que le entiendo la primera vez A ver O sea, voy Voy en primero O sea, voy en primero Que es que No, pero ¿Por qué reboto para atrás? Es que ¿Qué le pasa? What the fuck A ver Vamos a meternos por aquí Vamos a hacer esto Voy a hacer una cosa Ojalá me salga bien lo que voy a hacer O sea, ni siquiera entré a la meta O sea Si es que Si es que yo Si es que yo soy todo un crack Bueno, solo espero que el video te haya gustado Y si es que ha sido por regalar un me gusta Y compartirlo con todos mis amigos Suscribirte al canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y pues nada Adiós Gracias 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 Gracias